A veces la política se desenchufa de la realidad cotidiana, no nos pasa a nosotros porque somos el primer mostrador, porque somos el lugar más cercano. Un vecino cuando tiene un problema de inseguridad no va a la plata, cuando tiene un problema económico no va a la Secretaría de Comercio Interior, viene al municipio y ahí nosotros tratamos de todos los días construir vinculación, articulación y herramientas que nos permitan dar respuesta. Lo primero es poder decirle a los argentinos desde nuestro lugar, desde nuestro espacio político a dónde los vamos a llevar al futuro, a dónde los vamos a llevar, si vamos a bajar la inflación, vamos a seguir generando trabajo, vamos a mejorar los salarios, vamos a seguir con ese plan importante de obra pública que pusimos en marcha, con cloacas, con agua potable, o primero explicarles en esto que es un programa, que es una propuesta, decirle a los argentinos a dónde los vamos a llevar. Y después hay dos caminos, o construir una candidatura de super consenso, un consenso que tenga como protagonista a todos los intendentes, a los gobernadores, a los que tenemos responsabilidad territorial, que es muy importante. Y si no, sin dramatizar, una primaria en donde los argentinos opinen sobre quiénes quieren que representen el peronismo y a partir de ahí, bueno, claramente avanzar en lo que marca la democracia, una primaria y el candidato de cara a octubre. Pero, digo, sin dramatizar, siempre teniendo puesto el objetivo en esto. Yo dije que no iba a hablar de candidaturas hasta junio, bueno, ahora empezamos a hablar de candidaturas porque no me animo tampoco a hablar de candidaturas frente a un vecino que lo roban o que no le alcanza para comprar el pan y que no, en definitiva, fuera del lugar no le importa. Bueno, hoy estamos hablando de candidaturas. Yo tengo muchas ganas, muchas ganas de seguir trabajando como lo hago todos los días desde hace mucho tiempo por mis vecinas y mis vecinos de Burlingham, quiero seguir trabajando en políticas de cuidado, en políticas de desarrollo y de transformación como lo venimos haciendo en el distrito desde el año 2015. Le voy a pedir a mis vecinas y a mis vecinos una nueva oportunidad de poder seguir siendo su intendente y eso se va a definir en una primaria el 13 de agosto aquí en el distrito.